Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Medina y pues hago parte del equipo técnico de CloudSeguro. Hoy vengo a traerles un pequeño ejercicio de búsqueda de información con Google Hacking utilizando ChatGPT. Cabe aclarar, antes de iniciar todo esto, que pues esto se está haciendo con intenciones únicamente educativas. Como ya les había dicho, vamos a hablar un poquito de Google Hacking. Como tal, ¿qué es esto? Pues es una técnica de búsqueda avanzada que aprovecha la funcionalidad del motor de búsqueda de Google para poder encontrar cierta información que en su mayoría pues no es de fácil acceso, digámoslo así, para el público o que podría ser útil para ciertas cosas. Por ejemplo, los atacantes la podrían utilizar pues para poder encontrar vulnerabilidades de sitios web o poder hacer sus vectores de ataque. Aunque pues para algunos se les suene como pues muy negativo este nombre pues su objetivo como tal es dañar, sino más bien ayudar a hacer, a concientizar sobre la importancia de asegurar la información en línea y en los sistemas. Entonces, de ahí vienen también todas las prácticas que de pronto muchos conocemos como en los sistemas. Listo. Google Hacking como tal tiene hartísimos operadores, sí, más o menos por ahí unos 20 operadores, en los que les voy a hablar ahorita solo hay 5 de estos. Vamos a empezar con site dos puntos en el dominio. Este lo que hace prácticamente es restringir nuestra búsqueda a un dominio en específico. Por ejemplo, si queremos buscar cosas de inteligencia artificial en una sola página, pues colocamos inteligencia artificial, site dos puntos y en este caso simple.com. Luego tenemos entre comillas, palabra, comillas. El operador como tal no es palabra, sino es que son las dos comillas. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros colocamos o encerramos una palabra entre las comillas, pues lo que le estamos diciendo al buscador es que busquen todos los resultados en los que específicamente esté esta palabra. Ahora, por ejemplo, que queramos buscar algo de computación cuántica, pues le colocamos entre comillas la computación cuántica y nos va a soltar resultados de únicamente todos los sitios en donde aparezca esta palabra, bueno, o estas palabras. URL y title son parecidas en su manera de buscar, digamoslo así. En el caso de URL, lo que hacemos es decirle que nos busque en una, pues, que en la URL contenga una palabra en específico, por ejemplo, que sea blog. Entonces nos da el resultado todos los sitios en los que su URL aparezca la palabra blog. En otra parte, en title es parecido, sino que en este en vez de la URL, pues busquen los títulos. Que en un título nos busque en este, por ejemplo, como en el ejemplo, que aparezca recetas en el título. Y por último, vamos a hablar de filetype. Filetype es lo que nos ayuda es a buscar ciertos, ciertos tipos de archivos en específico. Por ejemplo, que sean de PDF, doc, xls, pues, eso ya depende de lo que uno vaya a buscar. Lo que tengo que hacer, por ejemplo, es colocar una palabra, cualquiera, digamos, tutoriales, y seguido filetype, dos puntos y el archivo, el tipo de archivo que se quiere buscar. Y con esto nos va a colocar todos los resultados en los que aparezca la palabra, pero que estén en archivos de tipo PDF, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre xagpt. xagpt, como ya muchos deben haberlo conocido, es una inteligencia artificial que te ayuda a hacer búsqueda de información de una manera rápida y precisa. Pero si sabías que, aparte de ayudarnos a buscar, nos puede ayudar a resolver algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, pues, le pedimos a xagpt que nos muestre o que nos construya un script en el que se utilicen todos los operadores del Google Hacking para hacer una búsqueda. Y, pues, este, como podemos ver, nos muestra, pues, bueno, nos coloca ahí que este es el script para usarlo con todos los operadores y nos coloca cuáles son los todos, pues, como es el código de este, en Python. Claro que se le pidió que se fuera en Python. Entonces, lo que nos colocó fue unas librerías que toca instalar, si no tenemos, una función principal en la cual está encargada de buscar todos los resultados y colocarlos en pantalla. Y, por último, tenemos un Google Search, un llamado a la función principal con los parámetros que son la búsqueda que se va a realizar. En esta que se coloca cualquier operador que se quiera para hacer la búsqueda. Listo, ya lo siguiente sería, pues, ya después de que xagpt nos esté dando el script, lo que hacemos es copiar el script y lo colocamos en la, en este caso, en una máquina virtual de Kali Linux para poder ejecutarlo después. Al momento de ejecutarlo, siempre revisar bien, como recomendación, que, pues, todo esté funcionando y que las librerías se tengan, porque de pronto este código, el código que se nos esté entregando, no nos esté dando, digamos, algunas cosas que no están instaladas todavía en nuestra máquina y, pues, debemos resolverlo antes de poder utilizarlo. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona, pues, prácticamente el código. Aquí ya estamos en la máquina de Kali Linux. Aquí, pues, lo que vamos a hacer es abrir el CMD y vamos a buscar el archivo como tal, porque, pues, yo ya hice el proceso de copiarlo, guardarlo en el archivo, este lo tengo en documentos, como podemos ver, mi archivo de Python está ahí, googlesearch.py. Lo que queda es buscarlo con Python 3. y colocar el nombre del archivo como tal. Lo que va a hacer este, en este momento, la búsqueda que yo le coloqué, es que busque en IMDB, que es una base de datos de todas las películas que han salido y que siguen saliendo, las películas que encuentre de Misión Imposible. Entonces, lo que va a darnos es, pues, nos va a mostrar en pantalla todos los resultados que, pues, este pueda encontrar. Por ejemplo, aquí nos está dando algunos resultados, como Misión Imposible 1, aquí encontré Misión Imposible 2, Fallout, entre otros. Ahora se preguntarán, pues, yo no quiero esa búsqueda, yo quiero hacer otro tipo de búsqueda. Pues, simplemente podemos llegar a ir al código como tal, buscar el llamado de la función principal que ya les había dicho en Google Search, y en los parámetros, quitar la búsqueda y colocar la búsqueda que uno quiera, que no sea Misión Imposible, sino que ya lo que uno quiera buscar, dependiendo de lo que quiera, se puede combinar incluso operadores de Google Hacking para esto. Pero bueno, de pronto algunos llegan a, pero si es sencillo, solo son 20 operadores, y, pues, no es nada más. Pues, digamos que si uno quiere tener un reto más, pues, aquí viene lo que es Google Hacking Database. ¿Y cómo tal qué es esto? Pues, esto es un recurso que documenta y comparte operadores de búsqueda específicos que pueden ser utilizados para hacer información en línea, pues, que normalmente tú no encuentras de una manera sencilla, digámoslo así. Aquí, como podemos ver, es, pues, es como se presenta esta base de datos. Aquí vemos la fecha en la que se dio el comando, digámoslo así para la búsqueda, los comandos que se tienen, aquí no se ve, pero seguido está el tipo de comando que es, qué cosas nos muestra, y, de pronto, el usuario o la persona, el autor que creó esto. Entonces, si uno quiere hacer que su script en Python que le entregó a GPT sea, digamos, más robusto, pues, podríamos ir y modificarlo para que se pueda hacer la búsqueda más detallada con algunos de estos comandos y, pues, así fortalecer este script y poder obtener una búsqueda de información mucho más eficiente o más rápida en ciertos temas que uno quiera. Y, bueno, esto ha sido ya todo por hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de seguirnos. Y nos vemos en una próxima.